Buenas noches amigos son las les voy a contar historias de terror historias de méxico ahorita son las déjenme les digo la laura la una de la mañana con 40 y la una de la mañana con un minuto exactamente de este jueves 9 de marzo de 2017 bueno en esta ocasión les voy a contar una historia que me ocurrió con mi papá cuando yo estaba niño ahorita ya ya pues yo ya tengo 30 y ya pasó de 30 años en ese entonces yo tenía creo que 11 años me acuerdo o 12 años no me acuerdo muy bien era por ahí de estoy haciendo memoria mil novecientos noventa y siete creo era por ahí de mil novecientos noventa y siete yo tenía 13 años en ese entonces bueno estaba yo viviendo estaba yo cursando la secundaria en manzanillo colima la secundaria y ricardo flores pagón que está en la colonia los electricistas frente a la termoeléctrica de ahí de el complejo 7 se es complejo manzanillo 2 por ahí está que es la entrada a la planta termoeléctrica la planta eléctrica bueno ya en las vacaciones de julio en eso de la en eso de la junio si en julio que empieza la época de lluvias estaba muy fuerte la lluvia y pues yo estaba ahí estábamos viviendo esta vez mi papá estaba rentando otra casa por ahí mismo en la colonia y estábamos este estaba lloviendo y todo muy fuerte ya en la en la mañana agarramos y nos fuimos a en su carro que se llama un darka o dar si es darka he tenido un cochecito pues nos fuimos nos fuimos a guadalajara porque él vendía importaciones entonces se surtió en guadalajara de productos americanos y los vendía ahí en manzanillo cuando nos fuimos a su carro nada más en esta ocasión mi hermano y mi mamá se quedaron en la casa yo me fui con él en su carro a guadalajara ya en guadalajara pues ya compramos y todo y pues ya lo que pasó es que ya 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 que estuvimos ahí en la tarde comimos había un restaurante chino que le llaman chupsi chupsuay o algo así donde venden un chupsuay así por eso por el nombre bastante bien servido y a un buen precio pues ya que compró todas las cosas creo que fue en el mercado san juan de dios en guadalajara si es ese mercado donde está cerca la catedral que tienen las dos cruces como las de las cruces que tienen el símbolo que tienen farmacias guadalajara que todos han de conocer en méxico entonces ya regresando les digo yo tenía 13 años ya regresando mi papá ya veníamos y ya por la por la carretera ya saliendo de guadalajara eran como las 10 del que hora era eran no era eran como las 9 de la noche ya a las 9 de la noche regresando como que dio una falla el carro no supimos ni de que era así una falla eléctrica se apagó ya después volvió a encender ya nos fuimos bueno no se no se supo de que fue en ese momento nos subíamos ya regresando hay una avenida bueno no es una avenida perdón es un camino largo de más o menos unos 50 kilómetros de puro caminar recto y en medio hay nada simplemente unas montañas hasta el final y es un campo árido enorme inmenso inmenso pero grande con ganas todo está inmenso es como si como si fuera una especie de desierto pero no es desierto hay ahí tierra hay hay tierra y cuando llueve ah ahora que estaba más o menos en el día cuando uno pasa se ven las tolvaneras y cuando está lloviendo hay neblina y cuando terminó de llover se llena como una laguna es un lugar muy extraño pero me parece que ahí pasa el tren arribita en un montículo pasa el tren también pasan todos los camiones que van a Guadalajara etc bueno ya íbamos ya eran como las 10 de la noche 10 eran como 10 y media de la noche íbamos por la avenida y pues no hay nada de luz solo lo que trae el carro no me acuerdo creo que si estaba había algo de neblina y en eso que se detiene el carro dice mi papá hijo se nos detuvo el carro pero bueno se siguió el carro pero ya estaba apagado el carro se siguió por la inercia entonces este no sabía mi papá trató de bombear la gasolina y todo no nada pensó que era la gasolina que se había acabado pero no era el sistema eléctrico se había apagado entonces ya el ya el el carro se nos detuvo y lo que hicimos estaban pasando unos carros pero muy pocos y lo que hicimos fue lo que hicimos fue como les iba comentando fue bajarnos del carro pero bien oscuro que estaba y peligroso y pues se sentía algo estaba bien solo ahí se sentía muy feo muy feo entonces este pues nada más había neblina y nada y todo apagado veníamos escuchando la radio de Guadalajara incluso y pues no no este pues no se apagó todo oscuro ya lo que hicimos dice hijo este ayuda vamos a empujar el carro lo empujamos hacia la orilla y lo tantito lo 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 este lo aparcamos en donde está había un poquito de pasto ahí ya lo dejamos y pues nos quedamos a dormir ahí pero pues estaba bien se sentía bien tenebroso ese lugar así bien 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 solo pasaba un trailer de vez en cuando cada cada 15-20 minutos pasaba un carro pues ya cerramos bien todas las ventanas cerramos con llave y todo y pues ahí en ese lugar nos quedamos solos nadie llegó nada llegó ninguna ayuda ni nada no pasó ninguna como se llama en los ángeles verde no pasó nada y pues ya lo que lo que pasó fue que bueno mi papá y yo nos quedamos acostados nos quedamos en el sillón ya nos recortamos y pues yo pues estaba ahí viendo nada más como se veía la noche pero afortunadamente no pasó nada pero se sentía una cosa así como muy pues una soledad tremenda así como en esas en esas historias donde cuentan que que luego yo he escuchado historias donde encuentran cabañas así que que están a medio a mitad de la carretera y luego el otro día ya no están bueno la cosa es que ahí no pasó nada pero se sentía muy muy se sabe saben cómo como el videojuego es de Silent Hill así igualito igualito Silent Hill el primerito juego el de playstation 1 pues que curioso que pasó algo parecido porque se nos detuvo el carro ya ven que en ese videojuego pues también se le detiene el carro al señor el protagonista que se llama Harry Mason o algo así que se le escapa a su hija y fíjense que yo pues yo tenía 13 años y mi papá estaba grande también igualito nos pasó solo que no se nos atravesó nada simplemente se detuvo el carro y yo no salí corriendo como en el juego yo ya me quedé ahí encerrado y ya nos quedamos dormidos ya no supe me paré más tarde ya eran como las 3 2 y media no me acuerdo ya era ya no vi la hora pero era en la madrugada entonces este ahí estuvimos pasó toda la noche pasó toda la noche y ya pues entonces yo me quedé durmiendo ya cuando vi ya estábamos al otro día ya estábamos en otro ¿cómo se llama? en otro municipio como que estamos en otro municipio que no estábamos en la carretera me contó que pues la batería se cargó un poco y que ya con ese poquito de batería llegamos llegó al siguiente a la siguiente parada donde había un mecánico y ya le checaron dicen que tenía un corto el motor eléctrico de la ventana eléctrica que había descargado la batería y bueno ya luego ya nos fuimos y pues ese fue el relato ese fue el relato ya nos fuimos a pues llegamos a Manzanillo a mi casa y pues ese fue el relato que vivimos ya regresamos y todo y fue una experiencia bastante inquietante para mí para mi papá para los dos fue una experiencia bastante bastante pues escabrosa entonces les recomiendo que siempre entregan una batería de repuesto en los coches aunque sea chiquita de motocicleta nada más para en caso de emergencia pues tengan a la mano ese ese recarga y también que pues si pueden comprar coches sin motores sin sin ventana eléctrica es mucho mejor mejor de perilla porque luego esos motores se descomponen y se mojan o algo y pueden les puede ocurrir algo parecido entonces pues tengan mucho cuidado y manejen con precaución lleven herramientas lleven luces chequen los frenos todo eso siempre siempre vayan bien preparados y pues ya en la casa ya empezó a llover ya que llegamos a mi casa Manzanillo ahí a la colonia de los sectoristas ya empezó a llover y fue curioso ahorita hace unos como 20 minutos estaba relampagueando aquí en mi casa parece que quería llover pero pues como que no 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 está suficientemente fuerte la nube por eso también les quise contar esta historia porque me acordé estaba esta nube se fue ya no ya ahorita ya no está relampagueando ya se fue no sé a dónde hay unas experiencias muy buenas que les quiero contar aunque no sean de terror pero son experiencias que me agradan mucho y pues sí llegamos y pues eso perdón esa fue la historia que les quería contar y que pues todos espero que todos pues los que les guste esto del mi programa bueno la estación y todo esto más bien el nombre que tienen mis relatos es historias de México o a veces le pongo historias de horror pero más que nada son historias de México unas situaciones que he pasado y todo eso para que se entretengan de un rato y pues tengan también algo que escuchar verdad los dejo amigos gracias ya terminamos hoy les voy a dar la hora son la 1.14 son la 1 exactamente son la 1.15 de la madrugada del jueves 9 de marzo de 2017 les agradezo que me hayan escuchado luego les cuento otro relato otra historia de las que yo ya he vivido o de las que haya vivido algún amigo o algún pariente más bien algún familiar algún alguien cercano que estén bien los dejo adiós que les cuento aún no me 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 ¡Gracias!